¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que el sol no puede salir mejor ¡suscríbete? ¡Sum Bak!!! Súbela, bájala y vuelve debajo. Pásala, suelta las caderas y mueve to' lo que tienes. Ahi sigue, chéquelo así. Que este party no tiene fin, activó un brinco. A la casa candela. Cantala suela su queda esa tela Sígueme el paso que suena las rumbas buenas. Que hay muchas nenas. Mira la escena que... Oh... mana arriba no otra vena- Oh... sigue mandando la mano en escena. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso va y pasa el limbo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso va y pasa el limbo Esto está como, como va, como va, como va a ruñar Va a pasarla caliente con toda mi gente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor, su, 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 su Esto está como, como va, como va, como va, como va a ruñar Va a bailar lo caliente, de pal y de frente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor, su, su, su Bailando así es que me gusta, como la cintura, el ritmo se ajuste Que me tiene loco, está esta soltura Ese movimiento es una dulzura, uva No importa la bandera, se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora, dime Oh, eh, oh Mano arriba, no la deje Oh, eh, oh Saca y mata la mares, espera Trinidad llegando de Aruba, gozando la temperatura Yo te vi bailando en línea, de barica fuerte en la esquina Y de pal y de bocina así, todos llegan por el ritmo Porque el cuerpo está como, como va, como va, como va a ruñar Va a pasarla caliente, con toda mi gente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor Su, 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 su ma' Y el agua está como, como va, como va, como va a ruñar Va a bailarlo caliente, de pal y de freno No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su ma' Y el redundancy, el mejor Su, 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 su Su, su, su Su, su Su, su Massimo, ma, ma, massimo Nadie yankee yo, 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 yo